Estamos ya en Disneyland Miren lo que le acabamos de conseguir Si ustedes vienen a Disney y esos cumpleaños O están festejando algo, hay pines que te regalan En las tiendidas Y le pedimos a Jorge, vamos a llevárselo Ay, ya se fue No, hombre ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Kaki! ¡Hola, muchachos! Bienvenidos a un nuevo video de los Rulés Estoy muy contento porque es mi cumpleaños Y venimos a festejarlo Al lugar más feliz del mundo Ay, mis orejas se cayó, no me permita Venimos a festejarlo al lugar más feliz del mundo Que se llama Disneyland Estamos muy emocionados Y la verdad hemos pasado tiempos muy difíciles Pero no podíamos dejar de festejar un día tan importante En nuestras vidas como La existencia de mi bebé Celebrarlo como se debe En el lugar más feliz del mundo Y creo que, la verdad, nuestro lugar favorito Estamos muy contentos, amigos Entonces vamos a vivir esta aventura Y que comience mi cumpleaños ¡Bua! Buenos días Bueno Yo me tuve que bajar antes de que Diego y Jorge estuvieran listos porque bajé a comprarle un café que dice Happy Birthday y bueno, un muffin para empezar el día una tarjetita de parte de Diego y Mía para que pase muy lindo su cumpleaños hoy con aquí y estamos muy contentos yo tengo que pasar a preguntar hice una reservación en uno de los restaurantes de Disney para comer y está padrísimo porque es el restaurante de los Piratas del Caribe entonces queremos organizarle un pastel y todo porque aparte hemos estado juntos como pegotes todo el día y nos ha costado muchísimo a mí y a Diego poderle organizar algo todavía más grande pero en realidad sabemos que todo va a salir muy bonito yo tengo una cara tremenda ¡Vaya feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pontelo! ¡Listo! ¡Estoy listo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ay qué hermoso! ¡No hombre! ¡Ponte tus lentes! Así caminando a Disney pues te encuentras a los personajes miren ahí está y ahí está bestia ¡Y Dana! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay qué hermoso! ¡Ay... ¡Qué hermoso! ¡Bongior! 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 ¡Fabul ancestral! Como están todos Yo voy bienito Bien, todo bien Amigos, acabamos de llegar al lugar donde reservamos sorpresa para comer con Coqui Se la va a pasar bomba, la verdad es que lo va a recibir, se la va a pasar bomba Estamos aquí con Jorge, que nos está viendo raro porque no tiene ni idea de lo que hay de comer en este lugar Ahorita se los voy a mostrar porque es un lugar sumamente especial aquí Vamos a comer con las princesas, Coqui, que te encanta Oye, yo soy una princesa, respetame Oigan, ¿ya vieron mi pin? Ya se lo habíamos enseñado a los rulers, pero estamos muy contentos de que te guste tanto tu pin Oigan, ¿ya vieron mi pin? Vamos a ir a buscar uno que diga celebrate Sí, pero vamos a comer, ¿qué venden aquí? Y hay cosas muy deliciosas, a mí se me antojó este El come carne, esto que es filete miñón, bula bici 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 No sé qué más hay a la verdad Oigan, 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 estamos esperando para entrar al restaurante donde mis hermanos hicieron reservación para festejar mi cumpleaños Pero acabo de descubrir algo que para los que son fans de Disney seguramente van a entenderlo El Club 33 Todas las veces que he venido a Disney nunca había visto la entrada al Club 33 Estoy muy emocionado Miren 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 Ese es el Club 33 Se supone que ahí arriba está el Club 33 porque aquí está la entrada Tú eres fan de Disney, debes de entender esta emoción Sí, estoy justo buscando toda la información para contarle a mis rulers Y dicen que Walt Disney era mazón Y que el número 33 es el número que le corresponde a él en el número de mazones Estamos entrando al restaurante Es el restaurante Piratas del Caribe hermano Está espectacular Siempre había querido cenar aquí Muchas gracias, está increíble Amigos, deberían de estar aquí Está padrísimo Yo sé que está un poco oscuro para ustedes Pero está espectacular Allá está como el río Donde pasan las lanchitas Para ver como toda la atracción de Piratas del Caribe Miren, él va grabando solito su cumpleaños Y yo lo voy grabando a él ¡Feliz cumpleaños a él! Ahí está nuestra mesa ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños a él! ¡Vean, está increíble! ¡Guau! Ahora sí, vamos a comer ¡Feliz cumpleaños a él! 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 Oye, pero viene la mitad del macarrón, eh, no viene completo. ¡Fuera! Oye, sóplalo. Una, dos, tres. ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! Es momento de ir por el antojo favorito de cada quien aquí en Disneyland, porque nosotros tenemos un postre favorito y vamos a ir a buscarlo. El mío es la piña con chocolate. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Jorge es súper fan de unas piñas que venden capeadas de chocolate amargo. Como saben, a Jorge le encanta el chocolate. Aquí hay una piña súper fresca y encima le ponen una capa súper gruesa de chocolate amargo. Es mi postre favorito en Disney, pero solo lo venden en Disneyland, California. ¡Nunca la he probado! En ningún otro lugar. Acá te vamos a ir por una cosa que es un sorbete de piña. No, ¿por qué la piña? Una de mis comidas favoritas son los corn dogs. Siempre en mis fiestas de cumpleaños me hacían banderillas. Oye, Diego, pero no seas así. Dame, oye. Mi hermano, ¿tú me dices de tu piña? Dame. Ya te mentaste. Mi postre favorito son unas manzanas. ¿Es en serio? No. No sé, baby, aquí. ¿En serio, n***? Mi postre favorito son dos. Las manzanas como de cubiertas de chocolate. O lo que viene siendo el sorbete de piña de aquí de Disney, California. La verdad es que les voy a decir algo. Nunca lo he probado. Dijimos que era el favorito de cada uno. Chancey es mi favorito. Mentirosa. No, hombre, nos estás engañando. Mira, se ve buenísimo. Mira, mira, mira. ¿No te gustó? Que no le gustó a la niña. Oye, entonces no es tu postre favorito. Ahora voy a bajar por acá. Aquí hay un niño que está aquí perdido, miren. Literal, está solo. ¿No hay nadie ahí? ¿No hay nadie acá? Hay un niño ahí. Mickey Mouse, chavos. ¿Qué es tu nombre? Taylor. Taylor. Se llama, creo que se llama Taylor. Literal, está solo. El niño está solo. Está solo, no hay nadie. No hay nadie. Con cuidado, mijo. No te vayas a caer, ¿ok? Bye. No hay nadie. Y el niño está ahí solito. Oigan, ¿alguien se le perdió a su chiquillo? Rulers, ¿y qué manera más bonita de festejar el cumpleaños de Koki? Y nos encontramos. Al Tim. Al Tim, que todavía no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre, es que los invité a mi cumpleaños y vinieron a mi cumpleaños todos. ¡Todos bravos! ¡Feliz cumpleaños de Koki! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, despierta, conmigo despierta, mira que se amanezó. ¡Feliz cumpleaños de Koki y Manda! ¡Feliz cumpleaños de Koki! ¡Oh, no! ¡Hombre! ¡Gracias, los amo! Acabamos de llegar al hotel Yo, según esto, había resalvado en Beverly, ¿en dónde? En West Hollywood En West Hollywood y no en Beverly Hills, chicos Lo siento, es el código postal Bueno, mucho Beverly Hills, Beverly Hills, no hay elevador en el hotel Es un hotel boutique, niño ¿Y qué? ¿Y las boutiques no tienen elevador? Les voy a mostrar la maleta de Adana Es gigante la maleta, gigante la maleta de Diego Ahora, tenemos que subir esas escaleras ¡Otra vez sigue pegando! Todas esas escaleras ¡Súbela! A ver, súbela No, ya déjala ahí, yo la subo Lo bueno que para bajar es más fácil, la viento es más fácil Yo la subo, mija Ay, no, no, no Buscando la habitación, no la encontramos Cuarenta y siete, cuarenta y ocho Veinte, veintiuno Veintiuno Veintidós Los números están saltados, chicos Ah No, está del otro lado No, solo, no, no A ver, déjame ir Ya no, solo Es por aquí ¡Miejo! Está entrando en la diversión desconocida Habitación de siete mil pesos la noche reservó esta niña Y no hay ni un elevador ni un belgoy que te ayude Mucho belgoy Mucho belgoy Siete mil pesos en una habitación, dana paola Ay, no Parecemos los ricos más baratos, ¿eh? ¿Los qué? ¿Qué? Treinta y dos ¿Otra puerta? ¡Qué bonita la terraza, mija! Está ya vecina ¿Treinta y qué? Nueve No, otra puerta Este ¿Dónde? Treinta y ocho Y la treinta y nueve, Anita No, no, no Se acabó de estar aquí Ahí está Cuarenta, treinta y nueve Otra puerta ¡Carajo! Oye, pues, no se cansen de tanta puerta aquí Ábrelo Donde no abra la llave Regrésate al lobby No me digas que no abre, no me digas que no abre No me digas que no abre No Oye ¿Por qué ya te vas a algo así? A ver, a ver No, pero es que lo haces muy rápido A ver Vamos a buscar ¿Este pasillo a dónde te llevará? Esto es un laberinto ¿Este es un laberinto? ¿Este es un laberinto? El laberinto No abre la habitación A ver, vamos allá ¿O salimos una vuelta a lo güey? Aquí estamos acá ¡Eh! ¡Por aquí llegamos! No hombre, nos fuimos al lado contrario Vamos de regreso y ahora sí, a la puerta Ay, que esto también es un tiento Otra puerta, no se cansen de tanta puerta en este teléfono Acabo siendo la habitación número 10 Justo estaba en la entrada Pero hicimos ejercicio Amigos, pues nuestro día empieza así Vamos a ir a desayunar A un buffet De Los Osos Tierra de Osos, dijiste que se llamaba No Y bueno, pues vamos a desayunar ¿Te acuerdas? A un buffet A atascarnos un ratito Música Ehh, 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 ehh mu nouveau la colita, ehh, ehh, mueve la colita Oye, que oso, eh Ahí viene Hola Uy, tomémonos una foto así Baila, 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 baila Todos como no Venga todo su señor Y abrazo, y abrazo Mueve la colita, mueve la colita Hello Mueve la colita Mueve la colita Ay, lo amo, estoy muy feliz Me está chupando el chino Oye, cuidado, eh Están asegurados ¿Puedes hacer esto? Nice ¿Puedes hacer esto? Bomba Nice Bomba Y aquí se viene azul a azul con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Oigan, no sé si ustedes saben Pero Disney va a estrenar una película próximamente Que se llama Coco Y está basada en la cultura mexicana Como en Las Calaveritas Como en Las Calaveritas En Día de Muertos Y estamos entrando como a una sección de esa película Y todo es mexicano Está espectacular Miren, hay papel picado Hay bailarines Mexicanos Ahí atrás Hay un mariachi Hay como ofrendas y esas cosas Está bien padre, la verdad ¡Me quiero México! Y luego acá de este lado está como el árbol de la vida típico mexicano es una artesanía y detrás de nosotros hay como un mural como algo donde cuelgas etiquetas se llama recuerdos de mi familia y ahí vamos a escribir nosotros un recuerdito de los rules y hay mariachi y son mujeres miren las curvas peligrosas de mariachi bueno y así terminó mi cumpleaños me la pasé increíble en disneyland gracias a mi hermano diego cardenas y a mi hermana dana paola por hacer un viaje espectacular a todos mis amigos que estuvieron allá que me festejaron porque me la pasé increíble y a todas esas personitas que me mandaron tweets aquí les dejo mi twitter para que me sigan que me mandaron instagram que me mandaron muchos mensajes en facebook y a mis amigos que me mandaron vídeos muchas gracias los amo muchísimo fue un viaje espectacular yo sé que en méxico y en el mundo estamos pasando momentos trágicos momentos de mucha reflexión y momentos en donde necesitamos unirnos al 100% como seres humanos nada más quitando fronteras quitando todo nos necesitamos unir pero no queríamos dejar pasar mi cumpleaños y festejarlo y por supuesto agradecer a todos ustedes porque si llegaste hasta esta parte del vídeo a ti quiero agradecer por estar este año en mi vida porque gracias a este canal de youtube gracias a los rulers y a toda la gente que se ha unido a esta gran familia soy mucho más feliz que el año pasado muchas gracias los amo mucho y recuerden suscribirse porque está apareciendo un botoncito aquí que dice suscribirse al canal de los rulers y vean todos los vídeos porque acuérdense que ya pasamos los 500 mil seguidores y eso nos pone muy 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 contentos muchas gracias nos salió adiós que andas haciéndin que andas haciéndin que andas haciéndin que andas haciéndin que haciéndin que andas haciéndin que andas haciéndin que andas haciéndin que andas hermano felicidades por ser día de tu santo hermanito bueno mi corazón feliz cumpleaños no tengo nada que decirte porque ya sabes lo que mi corazón siente por ti felicitarte por tu cumpleaños te amo con todo mi ser cumplan muchísimos más te queremos mucho amigo feliz feliz cumpleaños que te la pases increíble te mando un gran abrazo sabes que te quiero muchas felicidades que pases un gran día te mando un abrazo muy grande espero que festejemos pronto te quiero mucho besitos tengas un excelente cumpleaños de ser muy feliz cumpleaños quiero que sepas que te quiero mucho me da mucho gusto verte feliz feliz año nuevo hermano te amo te amo quiero verte feliz siempre happy day day chinos feliz cumpleaños amigo te quiero muchísimo gracias por todos estos años que hemos convivido juntos y te deseo que pases el mejor cumpleaños de toda tu vida muchas felicidades mi bebé precioso espero te la pases super te deseo muchas cosas te deseo muchas bendiciones mi amor te quiero bastante te mando un abrazo enorme que sigas cumpliendo todos tus sueños te amo muchísimo te mando un gran beso y un abrazo y nos vemos muy pronto para festejar esos veintitantos me m Gracias por ver el video.